Sino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la lleva y cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su vida y su rojo, rojo, pongo, rojo, pongo. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies, para un presente que te agradecer Dios. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más de un tiempo. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más de un lugar. ¡Gracias!